Si has venido a este culto alabale, porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alabale, porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate al altar que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no, acércate al altar que aquí está el Señor Si has venido a este culto alabale, porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alabale, porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate al altar que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no, acércate al altar que aquí está el Señor ¿Cuánto dice? ¡Gloria a Dios! Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Y quiero un padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos, métete en el fuego, métete en el fuego Métete en el fuego, métete en el fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ahí toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena Ahí toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostés Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostés Derrama fuego Pentecostés Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí Desciéndose el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió 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 Si tú danzas para Jehová Tu alma se gozará Se gozará, se gozará Se gozará, se gozará ¡Amén! Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama Quema en tu cuerpo con su cuerpo Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, 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 del cielo queremos Y 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 desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria y 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 en victoria Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa El cojo una limosna pedía, más Pedro nada tenía El cojo una limosna tenía, más Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y a Dios glorificó Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor, en su viña trabajar Lléname, lléname, lléname con su poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser, en su viña trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con el Batalla no es batalla, si no viene la prueba Si no va la calumnia, batalla no es batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Tu ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Tu ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó De las cadenas me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Aquí está el pueblo de Dios Que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios Que le alaba con poder Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Que me llene, que me llene Que me llene a mí Que te llene, que te llene Que te llene a ti Que me llene, que me llene Que me llene a mí Que te llene, que te llene Que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia y llénala de poder Paseate en esta iglesia y llénala de poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad En la casa de Cornelio el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y aquí en esta iglesia el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Señor Jesús Señor llena mi vaso del Espíritu Santo, Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Juego, 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 Juego Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él La oración, la oación, la oación, la oación, la oación Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Juego 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 J El Espíritu está gozando, ese fuego se está derramando Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Siento mi señor desesperado La prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando, esperando que algún día me responda Que mi vida es cuarta y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme, permíteme Señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre, gloria sea a su nombre Con gloria a Dios fuerte Aleluya, oh bendito tu nombre Señor Hay poder en tu palabra Dios Bendice a tu pueblo Padre esta noche Poderoso Jesús que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida es cuarta y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme Señor, agradecerte Dígale, es todo lo que traigo aquí en mi mente Oh, aleluya Señor, que adoramos Siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida es cuarta y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme Señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre, un gloria a Dios fuerte Aleluya, oh bendito tu nombre Señor Hay poder en tu palabra Dios Bendice a tu pueblo Padre esta noche Poderoso Jesús que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida es cuarta y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme Señor, agradecerte Dígale Es todo lo que traigo aquí en mi mente Oh, aleluya Señor, que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida es cuarta y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme Señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre Espíritu Santo Ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo Ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo Ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Espíritu Santo ve, y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David 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 Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y danza y danza y danza como David y danza y danza y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, solo para él, solo para él, solo para él Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Aleluya, ¿quién vive? Denle fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya Cuando declaran victoria esta noche Declare victoria esta noche Levante esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclinas su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en que Omar No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu amor Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si Dios no te ha olvidado No digas si me ha dejado No digas si me ha dejado No digas si me ha dejado Aunque los días pasen No digas si me ha dejado Y la prueba ahí esté Aleluya Aleluya Dele palmas al Rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano, mi hermana Dios no miente Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Iglesia de Dios Llegará Llegará Para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Vamos díselo Paciente espera En Jehová Paciente espera En Jehová Pues los que esperan En Él Nunca serán Avergonzados Paciente espera En Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Si Él no ha probado Y a su nombre A su pueblo Aleluya Siga adorando al Señor Siga bendiciendo Su nombre Esta preciosa noche Porque Él merece Que usted y yo Le adoremos Iglesia Aleluya Te adoramos Te adoramos Señor Te damos toda gloria Y toda honra Rey de Reyes Cuanto se goza Mi hermano Oh Dios mío Oh Dios mío Gracias Padre Por el gozo Señor que has puesto En nuestros corazones Oh Dios Desde aquella noche En verdad Le conocí Yo he sentido Yo he sentido A una emoción Que no puedo Describir Es un don Maravilloso El sentirle A Él aquí Yo no pude Soportar Esas ganas De llorar Vamos díselo Él es Jesús Y Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrados son Él nos quiere a todos Y sin mí Audio Jungle Si has venido a este culto Alábale Porque la habita En medio de la alabanza Si has venido a este culto Alábale Alábale Porque la habita En medio de la alabanza No, no, no A la distancia no Acércate al altar Que ahí está el Señor No, no, no A la distancia no Acércate al altar Que aquí está el Señor No, no Si has venido a este culto Alábale Que aquí está el Señor ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la omega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte Y ya su nombre Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Vamos métete en el fuego, métete en el fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ay toca de sereno toca, llena de sereno encienda Ay toca de sereno toca, llena de sereno llena Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal Derrama fuego celestial, derrama fuego ventecosto Está sanando esta libertad, el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso, don que vienden con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso, don que vienden con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego me te coste Derrama fuego celestial, derrama fuego me te coste Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió 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 Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, se gozará, se gozará Se gozará, se gozará, se gozará, se gozará ¡Amén! Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Amén 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 Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música 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 Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Y fuego, fuego, del cielo quiero Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego,anya, cierre Y fuego, fuego, del Hino Y fuego, fuego, del cielou Y fuego, hier Scriptures Y fuego, fuego, del cielo Y fuego,oby Reynolds Soy del espacio Número en 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar. Una mirada de fe es la que puede salvar. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, él te perdonará. Es la que puede salvar. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Pero yo sé que le veré. Pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Zebra. ¡Aplausos! 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 Ponle aceite a mi alf semaines, y por miedo. Ponle aceite a mí, la paráis en Dios. Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Ponle aceite a mi lámpara Señor Ponle aceite a mi lámpara Señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón 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 Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Tabi, 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 danzaba como los corderitos de la manada. Tabi, 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 danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 danzaba. David, 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 danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 danzaba. Yo me alegré con los que merecían a la casa de Jehová y de vos. Yo me alegré con los que merecían a la casa de Jehová y de vos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová y de vos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Yo me arreglé con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me arreglé con los que me decían A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en este barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en este barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad No puedes estar triste un corazón que alaba a Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar Y cada día quiero amarte más Y cada día quiero amarte más Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de tu corazón Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó Paseate, Nazareno, Nazareno Paseate, Nazareno, Nazareno paseate a ese Cristo alabo yo, porque el fe que me salvó. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate a ese Cristo alabo yo, porque el fe que me salvó, a ese Cristo alabo yo, paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate a ese Cristo alabo yo, porque el fe que me salvó. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder, da gloria a Dios, da gloria a Él, vamos cantando con todo su poder, yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, no te avergüenza, no te avergüences, 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 no te averg ¡Gracias! 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 Me hizo me que quedé de la cabeza en los pies nadie lo podra apagar está encendido nadie lo podra apagar estar encendido está encendido estar encendido estar encendido nadie lo podra apagar aquel juego que cayo a 120 una vez aquel juego que cayo a 120 una vez Me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Nadie lo podrá pagar estar encendido Nadie lo podrá pagar estar encendido Estar encendido, encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera pegó Cuando alabo al Señor Suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra Al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor Se den cosas hermosas Me dan ganas de brincar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra Al hacer tu voluntad Me dan ganas de brincar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra Al hacer tu voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia El amor lo perdona todo El amor no guarda rencor El amor no tiene envidia 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 Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios ¡Oye! Mira que hermosa la vida Mira que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un día me moriré Pero yo viviré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un dueño por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un dueño por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén Aún las fiestas alegres fiestas del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuando al agua me se dio Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuando al agua mi Señor Aún las fiestas alegres fiestas del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuando al agua mi Señor Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Y me llena de alegría Cuando al agua mi Señor Que me llena de alegría En la casa de Cuda Hay armonía En la casa de Cuda Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y adóralo 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 Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Saca tu pandero y adóralo Audio Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur